Música Hola que tal muchachos como estan yo soy Frank Y yo Alejandro Y nosotros somos Leyenda Z El dia de hoy les damos un Super Roll Roll Un Super Roll Roll Si lo entiendieron Va a ser super en este caso Super Class Only Solo Super Clase Super Solo Clase Super Eso Bueno en este caso El va a llevar Potara Yo voy a llevar Realm of Gods Mi cabello no lo vean Y bueno empecemos Porque si no esto se prolonga Si luego uno pierde Y se prolonga mas Ese tipo de cosas Pero Venga venga Si se puede Muchachos si se puede Yo en este caso llevo A un increíble dulce Que hace las cosas muy bien Hasta cuando se necesita Que las haga muy bien Ahí las deja Ahí la empieza a cagar Si Si Suena A Bellito Suena al dulce No Justamente A ver Veamos Veamos Ok Maldita sea Y aparte no voy a poder Hacer super ataques Cool 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 Y sabes que No me voy a meter dulce Porque creo que esta rotación Está tan mala Pero tan mala Que me convendría En dado caso Si no paso Esta primera ronda Reiniciar Ok Y no voy a gastar Items Porque pues no ¿No esquivó todo? Si te digo O sea El primer stage esquivó todo En el último no Decide no hacer Un pito Veamos Veamos Creo que no va a morir Pero aún así Ah igual y si Aún No Ok Ni modo Si lo tanqué bien Ok Y es momento Si ya morí Bien ¿Moriste? Si Ok Por eso no gasté Items Porque sabía que Esa rotación No estaba chida No me convenía Preferí Sacrificarme Inmolarme Inmolarme Hacerme uno con el agua O sea No No Como el El Inmolarme Nomás Inmolarme Ok Al sol Bueno Veamos Y reempezar Veamos Tuve la buena opción Bien Puse mi gate Que es el que tanca Mejor que Bill CLR Miren nada más Que diferencia Carajo Si Así si Chavos Así si se puede Venga 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 Tiquitín 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 Tiquití 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 Bien 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 Tiquití Tiquití Ok Adiós Menso Menso No te has dado cuenta toda Y Jiren Y Jiren No 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 Jiren No quieres toner Tu Cabe Jiren Nunca Quieres toner Exacto Ok Pues va a ser así Así Y pues Bill CLR Digo Bill Extreme Bill CLR Eso es muy chido Porque viene con Whiz Con Whiz Venga Mira mientras no le echen Superataques a este Wey Todo chido Yo no use Todo chido ¿Por qué? ¿Por qué? Porque La vida es De gente que se arriesga ¿No? Supongo Supones Bien Seguramente me voy a morir No No O sea Yo me dejé morir Sí, sí Me voy a morir ¿Por qué? Hay una diferencia Dejarse morir Y Ser yo Y ser mamón Y decirme No necesito items Papá Pops Si Jiren hubiera hecho su trabajo Que no hace casi nunca Si ustedes tienen una carta de Jiren Y siempre que entra al campo Estonea Déjenlo acá abajo en los comentarios Porque Las nuestras Como que no más no Nunca Nunca de los nunca No le interesa estonear Al niño este Al parecer Al niño este Al niño este Ve al niño A ver A ver niño A ver A ver A ver A ver Ok Sí Sí Y Mande a ver esta mujer Que se rife Venga Ok Esto es Ay Esquiva Ay Eso Bien dulce Eso Bien dulce Bien O sea no puede ser Que el dulce Haga mejor trabajo Que Kefra esquivando Bueno sí Puede ser La carta está hecha para eso Y esquivo 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 Bloqueo 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 Ya vieron ese No sé Es muy cagado Muy chistoso Es Terry Crews Si van a recorrer Es Terry Crews O Jorge Campos Bloqueo 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 Bueno sí Pero él es Bloqueo 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 Y no es su voz No es su voz real No obvio No En inglés Como dice Block it Block it Block it Block it Entonces es como Ok Todo bien Todo bien amigo Venga 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 Uy Oye Está pintando chido Está pintando chido Aquí hay un chido No olvídalo No Ya no No lo pinté tan chido A ver Te entiendo amigo Te entiendo Ah yo no sé si tengo Esto Bueno arriesguemos Ya no me acuerdo Si traía Ahí tengo No sé cuño No Pero traigo Los dos tanques Bueno no los dos tanques Al tanque Y al otro Que aguanta chido Ajá Este Ahí De madrazo A ver A ver si puedo Evitarme Usar un pinche Adiós a Tagoma 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 Ok Y maldito Freezer Ay no me mueves Esquivo Eso está chido Me echo el parito Ahí Y esquivo Se transforma En mi No 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 Tienes ventaja Si pero aún así O sea No va a ser la malas Wey No Cero aplica Cero aplica A que te refieres Con cero aplica No te entiendo Es que eso no aparece No El que va en el Ibero dice Pues si wey Por eso te estoy diciendo Pops Pops A mí me da mucha risa La gente en el Ibero La verdad Me cae muy bien la mayoría Pero si es como La mayoría me encanta Si tú vas en el Ibero Y estás viendo este video Posiblemente tú No le caigas bien Malo O sea las clases que comparto Con la mayoría Es como Au ¿Ah si? Au ¿Te duele? Cuando compartes clases Si porque Adivina que se me olvidó O sea era de tempo Au Chin No te lo desperdí Estoy perdiendo Genuinamente a la idiota O sea Por andar platicando Con ustedes Ya saben que Bueno Yo me encargo De mantener Vivo Este Este diálogo Esta comunidad Si 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 Este Este Muchachos Si ustedes nos siguen Aparte en Instagram Me gustaría que Que me comentaran Yes a huevo Yes a huevo Si 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 Se movió Oye se movió No manches A ver Allí en el Me gustaría que me comentaran Específicamente Que opinan De todos nuestros De todas nuestras encuestas Que hacemos normalmente O sea los polls Que hacemos de Polls Elección 1 o 2 Y Que 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 les gustaría Que preguntáramos Porque esta padre Saber Tu opinión Siempre Que les gustaría Para este canal No Supongo Yo estoy muy feliz Porque ya superamos Los 100 suscriptores Ya se Ya se Yo también estoy Está bien padre Si yo también La verdad estoy feliz Ya casi Vamos por 500 Muchachos Esperemos que Que este canal Pueda crecer Define casi Casi 500 Bueno Vamos a un quinto A un quinto El camino Pues ya casi Ya casi Que a la vuelta De la esquina Como dice A la vuelta De la esquina De efecto Ya ves Venga 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 Ah ya me enojé Con este juego Ah claro Es lo que me pasa Normalmente Cuando hacemos Carretitas De hecho Si Pero no te preocupes Porque ahora Tu gast Vas ganando Vamos a camp Ay pues Esta está Un poquito Mejor la rotación Minimo Bills LR y Bills Van a estar juntos Es lo que quería Desde la vez pasada Y no me había tocado Por mi imbécil Por pedazo de basura Por pedazo de basura Y bien Adiós A Tagoma Otra vez Deja vu Otra vez Deja vu ¿Tú cómo vas? Esquivaron A juego Muy bien Muy bien Como podrás sentir En mi euforia Es lo que veo Este Ahí va Ahí va O sea usando items Así reservado Ay no mames De los chingos de un madrazo A Botamo O a Magenta A Botamo Muy bien Muy bien Muy bien Si Piche LR Casi Puto Crítico Pendejo Muérete Uy 74 Eso si duele 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 A mi Me dices No Tranqui Bueno ahora si voy a usar item Pero Tengo que me comer Ay 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 Si Si se puede Si se puede Si se puede Venga Bills LR Haciendo de las suyas Como siempre Digo Bills Normal Bills 2.700.000 para Freezer Con ventaja Ya bajó casi la mitad Nada malo Traigo item todavía Ok Esto si se puede Si se puede Si se puede Pras Bien Fíjate Fíjate al otro Que queda Venga Y si esto no hay Jiren Uff Pero no va a pasar Porque no lo ha hecho Las últimas veces Porque Jiren nomás Como que no le echa ganitas Ah claro Ay Esquivo Mi gato no esquiva Mi bellito A Jiren te esquivo Y un super ataque Nada nada malo Muchachos Esteban Como ven Mi baile De nuevo Mi baile Para ganar Tom para 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 Muevan esas caderas Tom para 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 Esto si es de Dragon Ball Si ustedes saben De donde es esa referencia Dejenlo acá abajo En los comentarios Muy importante Esa referencia Es muy padre Pero 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 Si todo sale Como quiero No Esquiva Por favor Esto me va a doler Otra vez perdí Muchachos Muchachos Oye Este ¿Qué pasa amigo? ¿Saben qué? Voy a dejar que Frankie acabe Adiós Bye Espérate ¿Me estás dejando toda la carga del canal? Si, si, si Pues es que ya Ya me resigné Ya no puedo más ¿Ya te resignaste? Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no traigo Item No sé qué hacer No sabes ¿Por qué? Es una confía en esta pendeja Pero nomás son dos ataques Uy Uy Es que uno es Uno es en desventaja Y el otro es con ventaja Oye ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo te diría Con contra hit ¿Contra hit qué? Pues darles así Con toda la mauser No mira aquí Pum Bueno Y el próximo Y en el próximo Hago el tocan ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Alguien de ustedes conoce la cumbia de Dragon Ball Ay es horrible wey No mames ¿No te gusta? A mí me choca Le veo el avodio con toda mi ser Ay es muy padre Ay es muy padre Es que a mí me encanta el combión Ok puede ser Que no bailo Ese es el ritmo Es una tontería Ya ven el video del chavo que va y se le propone a una chava Este Con música de Dragon Ball Y acá ¿No lo has visto? No Amigo vestido de pícoro y así También estúpido Todo el mundo me lo manda y me dice Mira Frank eres tú Y yo así de Gracias En efecto Estás a pintar cuatro puntitos aquí en la frente No yo no soy Krillin wey No soy Krillin he dicho Es el único en la saga que ¿Qué qué? Que se ve como liga No simplemente Vamos a casarnos Y que se casan Como Goku o Vegeta ¿Sabes? ¿Le costó? ¿Le costó a Krillin? Le costó a Krillin Así es ¿Le costó? Y vamos con el Dokkan Ya para matarlos de una vez Estos cabrones ¿No? ¿Qué opinan chavos? Sí 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 Venga Es el que es amigo Tiene tres caminos abiertos Uy nada mal Nada mal Bien ¡Ay! Odio Odio mi existencia ahorita muchachos Odio no pasar un Super Bowl Bro No estás acostumbrado a perder No No estoy acostumbrado a perder En ningún juego Tristemente Soy un mal perdedor Debe decirlo Soy un muy mal perdedor ¿Tu bellito está Rainbow? ¿El agilidad? Sí Ok Es que el mío no Siempre es como 600 mil 700 mil ataques Como Ok A ver Venga Va en la última Va en la última Sí se puede Va en la última ¿Y empiezas con Kefra? Empiezo con Kefra Sí Y aquí el dulce que Puta madre El dulce no Híjole Ok Ok Ahora verás Ahora verás A diferencia de Recuerda el álbum De un amigo Sí claro wey A diferencia de un amigo Y tú que siempre dicen Pon el álbum Yo normalmente lo pongo en la tercera Después de haber hecho los dos primeros Yo no Yo siempre desde el inicio A ver No porque yo le mido Le mido Le mido Mídele 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 Venga venga Esquiva uno Bueno esquivo Y no esquivo el otro Neto Te valió madres Mira no fue un super ataque de 400 mil Sí no no mames En otro video que no vamos a subir Perdió por 400 mil Estoneo Ok Ok Estoneo Muy bien Es bueno Nos podemos Despreocupar tantito de Y por regarte a Zamasu En el Inter ¿Tú que el que Tiene un camino nada más o? Un camino solamente Mira Ah esa ya la tengo Remy Sí Miquel no tiene mucho No No importa wey No me gusta que le peguen No te gusta ¿Por qué? Porque debería esquivar Está chido cuando le pegan A uno de tus bellitos Que tiene counter wey Está chidón Pero si no hay counter Sigues torneado Obby Ok Obby Pops Vamos Con todo contra este inútil Veamos Ok Vamos a ver que pasa Oh no la cagué No tienes dos talones Sí pero ya no tengo Ultra Para el ultra Y entonces Y entonces Y aparte Crítico Bien Y counter Y dodge Dodge Counter Acá Todo Todo De madera Veamos Veamos Crítico Ok Este Este Le tiene que andar Bajando Acá Todo Por lo menos La mitad A su crítico O no Lo bajó bastante No estuvo nada Estoy un poco nervioso ¿Por qué? Porque hace rato No paso a este nivel Mucho rato Mucho Uy Ese está feo No 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 Está del nabo eso Vamos a ver si Vamos a ver si Lo vuelve a estonear Sí claro Vamos a intentarlo Yo digo que voy a usar A pesar de que tengo todavía Mucha vida Voy a usar uno de estos Por si Las dudas Según yo que Debería poder matarlo En este turno Más le vale ¿No? Yo diría Esperemos Estaría padrísimo De su parte Así Bien chido Liro A ver Si le quedan 100 Vamos a ver Vamos a ver Y esquiva Bien Y Esquiva Esquiva Por favor Esquiva No importa Eso Esquiva Bien Ahora si Vas Estonealo de nuevo Vas Venga dulce Si le estonea Vas a tener una pinche suerte Sí ya sé Estonea No No Ay que poquísima madre Uy Es que Eso no está chito No está nada chito A ver Oye ¿Cuántos rounds llevo ya? Bastantes Sí ¿Verdad? Entonces ya si me bajan No 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 Aquí llevas 3 Ah Sí El estoneado El turno pasado Y ya Ay coño Muérete No mames Que mamada Que mamada Que mamada Ok Y si Traes item Sí todavía 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 Mira vamos a dejar esto Aquí así No No Sí 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 ¿Por qué no? Y todos contra él Sí Mátenlo Veamos Ok Sí Para dejárselo a Zakir Kefra 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 ¿Ya ves? Tú también te confundes Sí 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 No Es que ya son tantos nombres Que no mames Ay coño ya muere Te amas Veamos Igual y sí Igual y sí Sí Ya se murió Que no mames Veamos Ya solo te queda uno Si lo hace super este güey No da mucho Valió madres güey Ay 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 Sordon Tenemos problemas Sí 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 Pega puerto Son seis turnos Para que Para que se Transforme ¿Verdad? Sí Verga Casi te mueres Estoy a punto de morir Chavos ¿Qué hago? Ah ¿Qué tal que no uso item? Ah No es cierto Sí No uses En él Así está Está chido Así Así A ver Bueno Va a pegar bastante fuerte Sin tantita Pero Va a pegar bastante Bastante fuerte Octavio Amigo Pinche Superman Algunos de ustedes ya vio Flashpoint Paradox Si la vieron Ya lo preguntamos Sí Bueno si la vieron Esquivó Ajá Esquivó Amigo Amigo Hola Ok Ok Muy bien Muy bien Chavos Ese dulce De hecho es gratis O sea Lo pueden sacar Habla de la carta Sí 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 Este O sea Si alguien pasa una camioneta Sobre todo una van Y es gratis Mal 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 pintada Y les dice que les va a ofrecer dulces gratis No vayan con él Sí Está bien Eso está mal Sí Está bien pintado No 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 Tampoco Si pasa alguien en una camioneta Y les dice que les va a ofrecer dulces gratis No vayan con él Pero esta carta de bellito dulce Menos si es su mamá Si es su mamá Por favor Si es su mamá Háganle caso Chavos Por favor No 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 Había una camioneta sucia A ver ¿Será? ¿Será que lo puedes pasar? Este Pero ese bellito dulce Como les decía Esa es una carta gratis La sacan en un evento específico Así que cuando salga Háganle Rainbow Sí La verdad es No Bueno la buena es que el siguiente turno se te transforma en los dos Si llego el siguiente turno En efecto El bellito que no le ha dado ni un peso Puede acabar este evento ¿Puede ser? ¿Y sí? Sí Sí El bellito que no tenía ni un peso Ese bellito que no le auguraba ni un Ni nada Me ayudó a acabar el evento Pues bueno chavos Sí se pudo Sí se pudo Sí Este En otro Super Battle Road Alejandro lo va a poder también Esperemos De hecho en todos los pasados que ya vieron Ya El pudo Creo que es el primero que no has podido ¿Verdad? En efecto En efecto Pero este Bueno siempre hay una primera vez para todo Y Y no pasa nada No pasa nada Luego nos vemos si quieres otro video de este Me late Donde tú Tú seas tú Solito Órale Órale Las veces que sean necesarias Un stream de ocho horas Solamente recuerdas Que hay muchos whizzes ¿Va? Me late Bueno muchachos Como saben Si les gustó el video Denle like Suscríbanse al canal Comenten Compartan con tus amigos Para que ellos también puedan pasar el Super Battle Road Y también se suscriban Así es En redes sociales Sigándose en Instagram Subimos constantemente contenido Entonces Ahí vean Vean Critíquenos Mándenos un mensaje Y lo responderemos Claro que sí Y bueno muchachos Como siempre Ahorren piedras Adiós Música 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 Música